Bueno seguimos con el reto de los teutones y he jugado esta partida 2 contra 2 os voy a enseñar aquí con quien jugaba que es con mi amigo Chewager, no se pronuncia el nombre bien en fin, ya me reñirán y nos quedamos ausy de aquí por un segundito y simplemente es eso, vamos a poner aquí un poquito de velocidad 2 contra 2 en arena, yo era teutones lógicamente mi amigo era francos y los enemigos eran persas y francos también los teutones aquí diría que es uno de los pocos mapas que los teutones son buenecillos porque bueno el estar cerrados ya de por sí hace que saquemos provecho a esas granjas que cuestan, costaban antes 40 de madera en vez de 60 ahora cuestan 36 de madera en vez de 60 y nada aquí no tiene mucha historia el comienzo del juego es simplemente, de hecho vamos a poner todavía más velocidad pues un pase a castillo rápido vamos a ver, bueno aquí explorando lógicamente os habéis dado cuenta que hay muchísimos pero muchísimos lagartos de estos de hecho ahora mi amigo tiene un problemilla más adelante pero bueno vamos a ver no, ya encuentro yo por aquí al enemigo le robo un par de ovejas la verdad yo sé que hay gente que está a favor del lameo, en contra del lameo yo si me las encuentro las cojo, lo siento en la otra partida que jugué a arena me hicieron lo contrario me robaron las ovejas en fin y nada, veremos si se va poniendo poco a poco más interesante bueno también quería comentar que mi mapa es relativamente bueno porque por esta zona si me pongo un castillo no me amenaza ninguna mina ni ninguna cosa importante lo tendría que poner por aquí y ya sería bastante más complicado en cambio su mapa, el del rival que tengo aquí enfrente es bastante más peligroso porque si le coloco un castillo por aquí pues ya pierde digamos que casi dos minas de piedra, una mina de oro, otra se ve amenazada y sólo le quedaría una mina pequeñita eso a veces la generación de mapadas te favorece, otras no pero en este caso yo creo que sí me favoreció frente a mi rival directo bueno como veis por puntuación nosotros dos llevamos bastante bien el verde también iba bien y el azulito que era el que yo tenía enfrente se había quedado un poquito más retrasado pero bueno la puntuación a veces engaña tampoco te puedes fiar al 100% bueno y aquí comentaba un detalle que puede parecer un detalle sin importancia pero aquí mi amigo cuando ya digamos que exploró lo que tenía que explorar pues puso el cabello de exploración a patrullar enfrente de la puerta del contrario para más o menos controlar sus entradas y salidas o si salía con aldeanos para construirle enfrente lo que fuera pues saberlo y bueno y aquí aquí vemos lo que va a ser un desastre para él que es que va con cuatro aldeanos pero lo que no contaba es con la cantidad de lagartos dragones de komodo que hay en este mapa y además tiene un aldeano con poca vida y veréis se le van a juntar hasta cuatro y le van a hacer una masacre veamos vemos que va a perder primero muere un dragón muere un aldeano y va a caer otro aldeano y aquí ya llegaba yo a ayudarle pero ya era demasiado tarde bueno y también otra acción que puedes hacer con tu caballo de exploraciones lógicamente vigilar las reliquias que es lo que hizo mi oponente aquí se vuelve a encontrar con más con más dragones de esos increíbles la cantidad está plagado el mapa y bueno y aquí ya empieza empieza el asunto porque acaba de subir el a castillos y ya está construyendo uno con cuatro aldeanos y a ver a ver esto no lo vi yo en directo yo estaba pendiente de mis cosas bueno parece que bueno si el otro hubiese sacado algo ahora se está cerrando ahora sí que lo está haciendo muy bien y ahora es cuando subía yo un poquito tarde la verdad no fue mi mejor jugada o sea no fue mi mejor subida pero pero bien bueno aquí vengo yo un poco apoyarle no se terminó de cerrar y bueno empieza el jaleo o sea que aquí yo aquí pierdo el scout si no me equivoco ahora sí que se está cerrando bien y nada y ahora va a levantar este castillo sin problemas que bueno tampoco es el mejor castillo del mundo porque sólo le quita piedra creo que el oro no se lo quita aunque a lo mejor si estudia en herrería lo de que mejore el alcance de los castillos puede que sí se los quite pero bueno no es el mejor castillo del mundo pero ya gana mucho mapa y el otro está pues pendiente aquí de estas cosillas y está bastante parado y yo también intento aquí construir un castillo pero a mí me pilla a mí me pilla el enemigo intenta construir otro castillo y vamos a darle un poquito velocidad se empieza a pelear conmigo pelea de ardeanos bueno yo soy más tengo un par más y aquí viene lo peligroso la verdad aquí no mi micro estoy desentrenado mi micro es malísima intenté cerrar cerrar y aquí es donde me fallo me fallo y ya lo hice demasiado tarde y perdí tres ardeanos que es una realidad de los cinco que llevaba pero al menos conseguí cerrar y tenía ya el castillo en el 60% fue bastante bueno y tenía un par de jinetes pero no puedo hacer nada además de economía yo creo que saqué los dos centros urbanos súper rápido y yo no había sacado ni uno o sea yo sabía que por economía que esto le iba a comer mucho terreno y que por economía le iba a ganar y aquí por el otro lado de mi entra vemos que ha construido un chugage le preguntaré cómo se pronuncia bien bueno un monasterio vale no sé por qué ha construido un monasterio el otro no tiene se estaría esperando jinetes del otro no sé y bueno y claro maquinaria de asedio como el franco lo que va a sacar son los lanzadores de hacha que en este mapa los veo bastante buenos bueno tienen los aldeanos parados pero no pasa nada aquí ya se lo levanto yo estaba construyendo con un par de aldeanos y tiene que huir y nada esto ya está ya lo tiene perdido lo que tendría que hacer es suprimirlo y había recuperado algo yo aquí lo que voy a hacer es construir una maquinaria de asedio y sacar arientes y de hecho ya como estamos con los teutones y estaba aquí este edificio tan suculento para derribarlo incluso saque eso caballero de orden teutónica y por el otro lado el otro se intenta cerrar en verde de nuevo con varios aldeanos ahí parados un castillo el castillo defensivo tendría que haber construido no sé aquí no aquí es que está detrás de los dos centros urbanos yo lo construiría aquí que al menos no sé me parecería mejor sitio pero tampoco aquí es que aquí el problema es que te van a atacar los centros urbanos el castillo no va a estar defendiendo y si lo pusieras aquí antes de atacarte los centros urbanos el castillo defiende bueno y aquí ya lo hemos tirado y nada y voy a lo bruto a la combinación más bruta que hay que es caballero de orden teutónica con arietes esto es casi un meme esto en la realidad no es tan tan eficaz pero bueno en este mapa en concreto en esta situación en concreta y con este reto en concreto digo pues venga vamos a sacarlo porque no y bueno y aquí construyo el cuartel y bueno esto es gracioso porque aquí vienen yo no estaba seguro pero bueno como contaba con el fuego del castillo sí que conté con que íbamos a ganar así digo intentar retirar el ariete como tenía los aldeanos por aquí que pesados los dragones los reparo a continuación el que está dañado y sigo aquí es que a lo bruto los caballeros de orden teutónica lo bruto tiene aquí intenta construir un castillo y este castillo si es bueno por ejemplo porque este castillo sí que me va a cortar aquí toda mi ofensiva y bueno y consigo tirárselo pero no a tiempo o sea el castillo va a subir ya esto sí esta defensa si la hizo bien el otro y por aquí bueno guerra de arietes bueno y estos que hacen daño cuerpo a cuerpo pues se ven tiran los arietes y yo aquí ve el panorama y me retiro bueno pensé bueno pues vamos a sacar o no no me inmolo me inmolo sí la verdad porque pensé que digo nada más que le queda un gigante yo tengo como 10 caballeros de orden teutónica va a ser muy difícil que me destruya el ariete porque cualquier cosa que se acerque la destrozo saco bueno un piquero pero vamos un piquero sin mejorar ni nada tendría que haberlo mejorado la verdad un poquito antes y me arrepiento de haber construido simplemente pues cuarteles y nada al final vamos a tirarse la fuerza bruta creo yo y él lo ha tirado pues no no ha tirado nada claro el otro no construyó el castillo aquí lo construyó demasiado atrás esto va a estar interesante como a qué dolor que destruya una casa oculta a base de arietes y por aquí por aquí va bien esto yo creo que ya es casi el final no claro el verde ya aquí renuncia al ver que no tiene nada es que no tiene nada tenía un par de centros urbana y bueno y aquí le queda nada el castillo ya se lo tiró y ya se acaba la partida no tenía nada pues nada espero que hayáis disfrutado de esta partida no es tampoco una partida de alto nivel mi amigo si es muy bueno 1800 lleva a ser en bubligo por ahí pero me lleva mucho tiempo sin jugar y yo estoy todavía recuperando el ritmo y haciéndome hasta definitive edition y bueno estos rivales no fueron demasiado fuertes pero pero bueno siempre sienta bien hacer un castle drop en arena que además fue la estrategia que hicimos los dos y saberte un poco defender que no te tiren saberte cerrarte bien súper importante con los aldeanos que no te tiren ese castillo que no te pillen también en la medida de lo posible y al revés estar muy vigilante de que no te hagan eso a ti y bueno la estrategia de las más básicas que hay en arena pero también de las más efectivas bueno espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nos vemos en el próximo hasta otra